En el momento de la conquista existían tres cacicasgos en Honduras, Lencas, Mayas y Chorotegas. Estos grupos estaban socialmente estratificados. Sus gobernantes eran caciques hereditarios quienes regían sobre un número de pueblos o comunidades cuya población total alcanzaba a veces decenas de miles. Los cacicasgos del centro y occidente de Honduras tenían una población que estaba distribuida en asentamientos, cuyas dimensiones, en el caso de los centros administrativos, de mercado y religiosos, comprendían varios miles de indígenas. Uno de los primeros asentamientos que encontraron los españoles en Honduras fue el pueblo de Naco, un sitio conformado por 2.000 casas que constituyó el más grande centro político regional en el noroeste, al punto de mantener lazos comerciales con las tierras altas de Guatemala y la península de Yucatán. Hernán Cortés consideró que Naco era uno de los cuatro pueblos más importantes del país, siendo los otros tres Quimotlán, Sula y Toloma.